Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera de mi nuevo canal Angélica con K. Entonces resulta que hoy acabo de comprarme mi freidora de aire, la estoy estrenando. Me han dicho que la debo conectar, que la debo encender para que ella empiece a precalentarse. Entonces, aquí ya tengo, le acabo de hacer aceito, le acabo de limpiar, acá está mi rejilla, que le voy a colocar acá mi rejilla. Porque hoy, para el almuerzo, tengo este hermoso pescado. Me encanta el pescado, entonces yo hoy voy a cocinar pescado en mi freidora de aire. Entonces voy a colocarlo acá, de esta manera así. A ver cómo me va. Listo, entonces la colocamos acá. Y vamos a dejarla que trabaje. Sí señor, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí mi freidora está ya trabajando. La dejé a 80 grados y la coloqué a 10 minutos. Vamos a ver. Después le doy una vueltica, la miro, la reviso. Soy feliz, estoy probando mi freidora. La compré en el Ara, acá en Pidecuesta. Me costó prácticamente 150 mil pesos. Y vamos a ver cómo me va. Es marca Offen. Bueno, ahora acabo de sacar los pescados. Les he dado una vuelta. Y acabo de agregar unas papitas para hacer papitas fritas. Dos papas. Voy a volver a introducirla. Así. Vamos a darle 15 minutos. Y vamos a darle más intensidad. 100 grados. Bueno mis amigos, como es mi primera vez que voy a usar mi freidora de aire. Yo creo que debo estar revisando. Ya volví y la saqué. Volví y revolví todo otra vez. Revolví las papitas. Entonces yo pienso que la voy a volver a poner a trabajar otros 15 minutos más o menos. A ver cómo me queda mi almuercito. Bueno mis amigos, acabo de bajar de mi freidora el pescado con mis papitas. Como se puede ver, ya está listo. Vamos a comer. Y pienso que me va a quedar rico. Aquí tengo mi ensaladita de verduras. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Y hasta pronto mis amigos.